Hola, ¿quién eres? Jim, ¿quién eres tú? Steve, bueno, ¿cómo eres? Mido 1,90 y peso 85 kilos. ¿Sí? ¿Y cómo es tu polla? 30 centímetros en reposo. ¿Qué es lo que estás buscando? Un tipo que me folla hasta matarme. Lo has encontrado. Ponte de rodillas y chúpame la polla. Joder, sí, ahora mismo. Joder, sí, ahora mismo.